La sala de lo constitucional podría resolver sobre casos de presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios. El magistrado Rodolfo González habló sobre los expedientes que están por llegar a corte plena y los casos que está por finalizar la sección de probidad, que es lo que dijo a continuación. Solo se ha agendado y se ha repartido un proyecto de resolución para los 15 magistrados en el caso del exalcalde Bukele. Los magistrados de la comisión respectiva ya estarían en situación de resolver los casos del señor Reyes, del señor Gallegos, de la ex vicepresidenta de Escobar, del señor Oscar Uribe. El magistrado Rodolfo González también se refirió a las críticas que han surgido de algunos partidos políticos luego que el Consejo Nacional de la Judicatura dejara fuera de la lista a dos abogados candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia por supuestos vínculos partidarios. El fiscal no trabaja para un partido, los magistrados de la Corte no trabajan para un partido, ni el presidente del CNJ o la Corte de Cuentas trabajan para el país. Por tanto, si los partidos acordaron hace 26 años repartirse las instituciones y así lo venían haciendo, pues el problema de los partidos no es de la jurisprudencia constitucional. La actual Sala de lo Constitucional finaliza su periodo el próximo 15 de julio. El magistrado Rodolfo González ha dicho que la Corte prepara algunas sentencias entre estos recursos de inconstitucionalidad a la ley de extinción de dominio y a la contribución especial para la seguridad de las telefonías. Este es parte del informe que te tengo. Regreso contigo. Gracias.